No quería hacer más videos sobre este tema Porque ya está un poquito quemado Sin embargo, como yo hice el primer video acerca de este tema Y el papá de Legarda decidió escribirme un mensaje Me parece chévere que en un video pueda mostrar las dos caras de la moneda O sea, quiero mostrarles lo que él me escribió Para darles mi opinión sobre lo que él dice Ay, solamente quieres ganar fama con esto Estás haciendo lo que criticas Gracias, comentario anónimo Pero no La idea de este video es darle un espacio al papá de Legarda Para que nos cuente su versión de lo que pasó Hola Nicolás, no tengo tiempo Pero quisiera aclararte rápidamente algunos aspectos sobre tu video No tiene tiempo, me mandó 40 párrafos Luisita subió a las plataformas la portada del último trabajo realizado por Legarda Por cierto, al haber fallecido Todo lo que se haga sobre él o en lo que aparezca su trabajo es un homenaje Pero esta fue la portada que diseñó Esta es la portada que diseñó Estudia tú mismo qué hace falta en la portada ¿Qué hace falta en la portada del último trabajo de Legarda? ¿Quién es el artista principal y quién es el artista invitado? Ok Yo creo que existe avaricia, mezquindad y maldad en esa portada Además que quería estar como principal para que fuera publicado en sus páginas Eso tiene sentido mezquino, egoísta, no digno de un amor En este caso sí estoy de acuerdo con don Fabio Legarda O sea, tiene todo el sentido lo que él dice O sea, es verdad, es verdad O sea, si la última canción con la persona que amabas Ponlo por lo menos en la pinche portada El video, la razón es simple Legarda canta e invita a participar a Luisa En las imágenes aparece 60% Luisa Y 40% imágenes de Juan Pazurita Y Legarda aparece dos segundos y medio En una imagen que se desaparece Eso es falta de respeto para quien te invita a una producción Esto estoy 100% de acuerdo O sea, qué verga hacía Juan Pazurita en el video A generar visitas en la canción En la increíble canción con la hermosa voz de Luisa W Que es de Los Ángeles, de verdad Es tan buena que no sería capaz de escuchar ninguna canción de ella completa Porque es demasiado buena Eso yo lo manifesté por correos personales con Luisa y todo el equipo de producción En muchos mensajes al chat del grupo Yo les escribí esto Mi sugerencia para este video, la producción de este video es muy importante Para nosotros como familia Nos gustaría ver escenas de Legarda en flash de videos Las cuales muestran momentos cumbres en diferentes escenarios Inclusive tomas de la despedida en la Macarena Pero de la gente Y en concierto que hay suficiente material disponible para eso Para nosotros este es el homenaje Queremos que sea el protagonista de la última canción que nos dejó en producción Enfoquemos esto en lo que amaba Los escenarios, la música, la gente, el disco de oro, el estudio, la grabación Podemos recrear sus imágenes de video en cada entrada que él tiene en la canción Puede ser azul o blanco como él lo direcciona en algún momento que fueran sepias No morirá de DLG Para no dañar los colores escogidos por ustedes para la producción de este video El final nos gustaría con una imagen más clara y más duradera de él El flash un poco más largo y creemos que la imagen escogida para su última escena No es buena proyección de Legarda Pues esta es la identidad de la canción de Nutella Se ve triste, queremos verlo con un gesto feliz Haciendo lo que amaba, su música Y no me contestaron Ok, ¿por qué verga no le contestaron al papá de Legarda? No sé, pero ya tenían el video hecho Ups, ya ya habían llamado a Juan Pazurita Ya no le podían decir No, bro, ¿sabes qué? Devuélvete para tu casa porque... ¡Hue puta! No, no, no O sea, ya habían hecho el video mal como lo hicieron Me parece terrible Luego les dije esto Es más, yo difiero de las imágenes del romance Por cuanto han sido muy desgastadas por las críticas que le hicieron a Luisa Además, la gente merece verlo trabajando Y no contestaron Tiene toda la razón Luego dije esto Yo me refiero a que la aparición de Legarda Y su proyección artística es del menos del 0.01% Es un homenaje al amigo que creyó en cada uno de ustedes Tanto su imagen debe aparecer en sus logros Y no contestaron Les envío otro mensaje Oigan, contesto Oigan, hay que ser muy desgraciado, de verdad O sea, si lo piensan hay que ser un desgraciado para no contestarle al señor O por lo menos explíquenle O sea, hay que damos de lo que nos da la gana ¿De quién son los dueños? ¿Quién es el dueño de los derechos de Legarda? O sea, no es la familia con quien se quedó con los derechos de imagen, de la música O sea, ¿qué pasa ahí? Y les envío otro mensaje Es más, Luisa la criticaron demasiado por su actitud ante el desastre Su forma de aparecer en redes sociales Sus comentarios Así que las imágenes de ella están desgastadas Y generan otro tipo de reacción No me contestaron Y le envío otro mensaje La gente habla del legado Yo resumí de sus palabras en algo como esto Considera y trata a todas las personas por igual y como amigos Como debería sentirse él al observar su trabajo y la forma como lo valoran en público sus amigos en este video Pero fue irrespetuosamente ignorado por Luisa y el equipo que no me contesta Por eso le dije en las redes es un abuso y un irrespeto con Legarda y lo dije porque el video saldría ese mismo día Yo sé que la tristeza que ignoren a un padre de esa forma O sea, es triste, ¿no? Dice, mira Nicolás, la despide en la Macarena fue un homenaje a su esfuerzo y trabajo y se presentó su trabajo y cada una de sus composiciones Sus amigos artistas lo despidieron como lo recordaban o como los trabajos en los que participaron Era un artista urbano y sus composiciones eran urbanas así que lo despidieron ante sus fans Ok, eso sí, no estoy nada de acuerdo Había gente que no tenía nada que ver ahí Había una cantidad de youtubers que ni lo conocían Daniela le agradeció que él le haya dirigido su producción y se la cantó despidiéndole Lo que dice aquí de Daniela Legarda, que Daniela Legarda bailaba porque él le hizo la canción No iba, o sea, para mí no iba, estaba fuera de lugar, yo entiendo O sea, sonreír así a dos días de la tragedia es absurdo, es una locura, es demente Lo de donde están las mujeres soltadas es una locura también Sí, yo les prometo a ustedes que cuando yo compré ese bolso Ahí estaba el olor tan fuerte que era como si Fabio estaba ahí parado al lado de mí Y no, y toda la enloquecida en Instagram, gracias por el millón de seguidores Pero de nuevo, la gente se enloquece con los seguidores, es absurdo Y aquí dice, lo último es Legarda antes de morir ordenó con Lugo Lugo el diseñador una producción de ropa Entre votarla o seguir con su sueño optó por lo segundo Y se contactó una fundación para apoyar a los jóvenes de las comunas De las tapas de los celulares son para que los jóvenes tengan en sus manos Los mensajes y frases positivas de Legarda también tienen un fin altruista En mi familia todos tienen sus propias empresas y yo tengo la mía en Estados Unidos No requiero de ropa, ni de celulares, ni mis ideas tampoco El hábil giro que le han dado a mi reclamo esconde los intereses y codicias de otras personas Si las cosas que estaban vendiendo con la imagen de Legarda eran para caridad, como dice ahí ¿Por qué no lo dijeron? O sea, tu video está lejos de la realidad y creo que como van las cosas hasta podrán sacar el tema con otro artista Es verdad, hagan la canción con otra persona Yo le dije, puedo publicar esto con mis anotaciones y me dijo, listo Yo creo que este es el mensaje que no voy a poder poner, o sea, no voy a poder poner esta captura Pero lo último que me dijo el padre de Legarda fue que usara mi código de Rappi en Icuarrieta 150 mil en Colombia, miren, me dijo Me lo dijo, solo que se me borró esa parte del mensaje Ok, de todo esto, mi resumen es simplemente que hubo un aprovechamiento, ¿no? Lo que todos hemos pensado durante todo este tiempo, que hubo un aprovechamiento de toda la gente, ¿no? Esto no debería pesar, es absurdo que esto pase, es absurdo que pasen por encima del papá Quería darle a él una plataforma para que, pues, pudiéramos publicar esta vaina, porque me parece absurdo Y darle un seguimiento al anterior video, ¿no? Y para cerrar este video, quiero hablar, pues, del último rumor de que Luisa está saliendo con Pipe Bueno Hay fotos de ellos dos en los mismos lugares y hay un video, una verga así Ella tiene derecho a hacer lo que quiera con su vida, o sea, ya pasó, ya sacó Ya se murió hace tiempo, o sea, déjenla en paz, déjenla en su vida tranquila Tienes toda la razón, comentario anónimo Si hay que dejar a Luisa W tranquila con su vida, obvio, puedo hacer lo que quiera con su vida realmente Pero no te tatúes, le guarda en un pinche brazo, no sé dónde, verga, no tatúes la letra del man, ¿sí? Una semana antes y luego ya con otro tip Solo digo, esto es sentido común, ¿no, gente? Sí, ella tiene derecho a hacer con su vida lo que quiera Hay una parte chistosísima de esto, ¿no? Es este video que me enviaron, ¿no? Que dice Yo no extraño a nadie, ¿no? Y en las revistas Ay, entonces se tiene que tomar las fotos llorando, o sea, tiene que salir rasgándose la ropa No, ella tiene todo el derecho Sí, comentario anónimo Tienes toda la razón Ella tiene todo el derecho a tomarse las fotos que quiera para las revistas que quiera Pero si la entrevista se centra en tu dolor, ¿no? Y la foto se... No tiene mucho sentido que digamos, ¿no? Aparte, si dices que me duele el alma y este dolor nunca se irá Y luego en Instagram, yo no extraño a nadie, me vale verga todo, chúpeme la concha Pues yo creo que ahí está el problema fundamental, comentario anónimo Y de nuevo, yo creo que la atención de las personas y una cantidad de seguidores de un momento a otro Enloquece a las personas Si no te los has ganado con contenido, peor O sea, solo por chisme te ganaste los seguidores y te enloquecieron Y está bien, ¿no? Pero hay que buscar ayuda O sea, yo creo que alguien te puede ayudar O sea, un amigo que te diga Oye, para de hacer estupideces O sea, si llegas a ver este video Quiero enviarte un mensaje No te lo va a decir otra gente Pero te lo voy a decir yo No te hagas la vístima Luisa, no te hagas la vístima Vestima Vestima, vístima, vístima, vístima Todos tenemos derecho a burlarnos A hacer memes A hacer críticas A poner nuestra opinión, ¿no? Porque Ay, ya no hablen de ella O sea, ya dejenla tranquila O sea, no opinen de su vida personal Ok, mira Si uno no quiere que opinen de su vida personal No la hace pública Si no, no hace estos shows públicos No hace la vístima Vestima Y es importante Y siempre lo voy a repetir Es fundamental Que la crítica La ironía La parodia Existan Porque si no Si cancelamos el humor Si dejamos de parodiar Lo que hacen las otras personas Los políticos Los presidentes Los artistas Los cantantes Los actores Si paramos la parodia Paramos una parte fundamental Del pensamiento crítico De la libertad de expresión O sea, es un derecho Nos construye como sociedad Criticar las cosas Criticar es importante Es fundamental para crecer Para saber Qué estamos haciendo mal Y qué estamos haciendo bien Como sociedad Y como personas Las personas ¡Gracias!